¿Cómo están amigos de Inside Autos? Bienvenidos a una nueva prueba de manejo. El día de hoy vamos a conocer a la St. John Tivoli. Pero antes no se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos y denle click a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si hablamos del diseño, les soy sincero, no me desagrada para nada. Me gusta cómo están puestos los faros, se le ve bien, se le ve robusta. Parece como si no tuviese mucha ventilación, pero aquí tenemos una entrada grande de aire que va directamente al radiador. Por el costado me hace acordar un poco a la Hyundai Creta por el pilar A, sobre todo, que hace que se le vea, digamos, un poco cuadrada. Pero aquí adelante y también en la parte de atrás tenemos dos líneas que la hacen ver un poquito más musculosa. Apenas supera los 4 metros de largo. Por fuera puede que no se vea tan grande, pero por dentro del espacio sí es bastante generoso. Y esta combinación bitono con el techo negro, color naranja y los aros negros le quedan muy, muy bien. Y en la parte posterior los hombros terminan dentro de los faros. Me gusta mucho ese contraste rojo con blanco, hace que se vean mejor. Pero finalmente queda a gusto de cada uno personalmente. Me parece que es un diseño con bastante personalidad. Si ingresamos nos vamos a encontrar con un interior que es bastante acogedor, bien distribuido, bien diseñado. Me gusta mucho la línea de diseño que tiene porque ayuda mucho a brindar sensación de amplitud. Esta camioneta no es tan grande por fuera que digamos. Y aquí adentro el espacio está muy bien logrado. Todos los controles, la pantalla y el sistema de aire acondicionado quedan muy al alcance de la mano, fáciles de utilizar. Si la pantalla hubiese estado aquí arriba de repente interfería un poco con la vista. Y les digo, es uno de los interiores con mejor calidad dentro de su segmento. A simple vista nos damos cuenta que la mayoría de los materiales son plásticos duros, pero están muy bien terminados, se sienten suaves. La calidad de ensamble también está muy bien lograda. Los plásticos están bien puestos entre sí, nada suena. Pero si pasamos a lo que es equipamiento, puede que estemos un poquito ajustados. Tenemos todo eléctrico, ventanas, espejos, vestidos eléctricos, volante, forrado en cuero. Me encanta el diseño que tiene porque tenemos excelente agarre en cualquier lugar con controles de audio, comando de voz, bluetooth y también para la computadora de bordo y el sistema de velocidad crucero. Aquí arriba tenemos la pantalla del sistema multimedia. Yo lo hubiese puesto un poco más adentro porque a veces le cae mucho la luz, refleja mucho y no deja ver lo que está proyectando. Es una pantalla táctil, a color, con excelente respuesta. Me gusta bastante. Los gráficos también están buenos. Podemos escuchar radio, también tenemos conectividad bluetooth. Podemos realizar llamadas, escuchar música. Y lo que más me gusta es que tenemos conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Aquí mismo se proyecta la cámara de retroceso con guías, pero lo que falta son sensores de estacionamiento, al menos en la parte de atrás. Tenemos espacios de almacenamiento en las puertas. Aquí arriba un portalentes. Por supuesto la guantera con un espacio de carga decente. Y aquí una pequeña bandeja que puede llegar a ser muy práctica también. Dos posavasos. Aquí un cenicero, el cual yo usaría como portaobjetos. No fumaría en mi auto ni loco. Debajo de este cómodo descansabrazo también. Si nos vamos a la parte de atrás, automáticamente nos vamos a encontrar con muchísimo espacio. Me siento y voy bastante cómodo. Tengo buen espacio para la cabeza. Mucho espacio para las rodillas. Me puedo estirar tranquilo. El asiento de adelante está en mi posición de manejo. Yo mido unos 72. El túnel de transmisión es prácticamente nulo. Con tres apoyacabezas y tres cinturones inerciales. Ayuda a que tres personas puedan viajar aquí atrás totalmente cómodas. En caso solamente viajen dos, tenemos un cómodo descansabrazo con dos posavasos. Contamos con espacio de almacenamiento en las puertas. Y detrás de los asientos de adelante, ligas para sujetar algunos objetos. Lo que me hubiese gustado encontrar aquí son salidas de aire acondicionado, una toma de USB o al menos una toma de corriente de 12 voltios. Finalmente tenemos ganchos Isofix para CDBS y Airbag para piloto y copiloto. La apertura de la maletera es manual, normal en este segmento. Y una vez abierta nos encontramos con una muy buena apertura. Y un espacio de carga que probablemente no es de los mejores, pero que está bien logrado. Tenemos cobertor para que la gente no pueda ver nuestros objetos desde afuera. Las mismas ligas que encontramos adelante para llevar algunos objetos. Luz para la noche y también una toma de corriente de 12 voltios. Y si necesitamos mayor capacidad de carga, podemos abatir los asientos de la segunda fila. Y el manejo de esta St. John Tivoli es realmente muy interesante porque es como si tuviese un espíritu joven. Es una SUV compacta que aquí dentro de la ciudad sí ofrece confort, pero probablemente en algunos momentos presente un poco de asperezas. Sobre todo por ejemplo por el perfil de la llanta o quizás la configuración de la suspensión. Pero eso ayuda mucho a mejorar el desempeño dinámico. Es curioso porque tenemos un motor 1.6 naturalmente aspirado con 4 cilindros que genera 126 caballos de fuerza y 156 newton metro de torque. Que se genera a partir de las 4800 revoluciones por minuto. No es una cifra tan grande de potencia. El torque yo creo que para un motor 1.6 está muy bien. Y eso ayuda mucho a que el motor empuje muy bien, sobre todo en la zona baja del cuentavueltas. Me llama muchísimo la atención y es una de las características de los motores de St. John como la Corando y también lógicamente en la Rexton. Que bueno, ese es un caso aparte porque es motor turbo. Pero la característica, a diferencia de otros coreanos, es que sus motores empujan muy bien desde abajo. Y eso nos brinda aquí en la ciudad, en su hábitat natural, porque es una camioneta más citadina que off-road o algo por el estilo. Además que solamente viene en versiones 4x2. Ayuda a que el desplazamiento sea ágil, sea cómodo, tengamos respuesta cuando lo necesitemos. Va de sobra la potencia que tiene, se mueve muy bien. Y cuando empezamos a acelerar un poquitito de más, también nos brinda muy buena respuesta. Es un motor que se siente suave, que es muy vivo cuando recién estamos empezando a acelerar. Y probablemente ya se vuelva un poco más progresivo en la zona alta del cuenta vueltas. Pero de todas maneras, yo les digo, me confundí y hasta incluso pensé que era un motor turbo cuando recién la empecé a manejar. Pero no, es un motor naturalmente aspirado que funciona muy, pero muy bien. En conjunto con, en este caso, una caja automática de 6 velocidades con convertidor de par. También la pueden encontrar en versión mecánica, también con 6 velocidades. Pero esta caja automática es una maravilla porque está bien configurada. Los cambios se hacen bien, no patina en ningún momento. La caja está incluso, hace los cambios rápidos. No digo rápido al nivel de una Steptronic, nada por el estilo. Pero es mejor que, en comparación a otras cajas generalistas dentro del segmento. Este conjunto motor caja trabajan muy, pero muy bien de la mano. Los cambios son casi imperceptibles. Cuando queremos acelerar un poquitito de más, la caja sabe lo que el conductor quiere. Y nos entrega la respuesta que necesitamos. Además, tenemos tres modos de manejo. Tenemos wet para superficies con poca adherencia. Power para entregar mejores aceleraciones. También recuperaciones. Un poquitito más de respuesta, sobre todo debajo del acelerador. Y también el modo eco o el modo normal. Es el modo predeterminado en el cual se prende esta camioneta. Y funciona muy bien aquí dentro de la ciudad. Responde a demanda del conductor. Acelera de 0 a 100 en 10,5 segundos. No está nada mal. Y aquí dentro de la ciudad van a poder obtener, ya saben, dependiendo de diferentes características y también variantes. Un consumo aproximado de entre 38 a 40 kilómetros por calón. Luego la dirección es eléctricamente asistida. Me encanta cómo está configurada. Me brinda bastante sensación de control. Podemos configurar la dureza en tres modos. Un modo normal, confort y sport. Yo recomiendo que la dejen en el modo sport. Porque igualmente sigue siendo muy suave para maniobrar a la hora de estar estacionándonos o a la hora de estar en el tráfico. Pero responde mejor. Y les repito, me brinda mejor sensación de control y también de seguridad. Va hacia donde el conductor le diga que vaya. Y eso, digamos que le da diversión al manejo. Los frenos. Tenemos freno de disco en las cuatro ruedas. Eso está bastante bien. Con ABS. Que aquí tengo una pequeña crítica. La potencia de frenado está muy bien. El tacto del pedal también se siente bastante firme. Pero el ABS puede que en algunas circunstancias sea un poco invasivo. Entra cuando no debería de entrar. Es algo... Un detalle. Es más que nada una crítica personal. Pero la potencia de frenado está muy bien. Se siente que tenemos potencia de sobra. La suspensión nos brinda confort. Absorbe muy bien las imperfecciones del piso. Absorbe muy bien los rompemuelles. Por ese lado no hay problema. Lo que penaliza un poco es el perfil de las llantas. Pero a pesar de que la suspensión nos entrega comodidad. También entrega un excelente desempeño dinámico. Es muy pero muy interesante el manejo que tiene esta Tivoli. Yo diría al nivel de la CX-3 hasta incluso mejor. Porque la transferencia de peso es muy pero muy fácil de mantener. No tenemos control electrónico de estabilidad. Esa es otra crítica que sí debería de tener. Pero la transferencia de peso, les vuelvo a repetir. Es muy fácil de controlar. Cuando estamos yendo entre 100 y 120 kilómetros por hora. Se siente muy bien aplomada. En carretera, por supuesto. Y los cambios de carril no se sienten tan bruscos. La dirección ayuda mucho a poder controlar mejor la trayectoria. Es muy interesante. El agarre que tiene es impresionante. A pesar de que sí presenta body roll. Hay que exigirla bastante para que las llantas empiecen a sonar. Y tiene un límite para el agarre bastante alto. Y esta Tivoli me ha sorprendido. Realmente me ha sorprendido. Y lo que más me ha gustado de esta St. John Tivoli. Y sé que ustedes saben. Ha sido el manejo. Me ha sorprendido. Me gusta mucho cómo responde el motor. Cómo funciona la caja. Sobre todo la respuesta en baja del motor. Aquí en Ciudad, para no exigir tanto el motor. Y obtener buenas aceleraciones. Es lo mejor que tiene esta camioneta. Por otro lado, algunas críticas. El equipamiento, por el precio. Yo creo que debería de tener algunas cosas más. Como por ejemplo, asientos forrados en cuero. Botón de encendido. Primordial, los sensores de estacionamiento. La falta de ESP. A pesar de que el vehículo se maneje muy bien. Sea bastante noble y fácil de controlar. El ESP nunca está de más. Por otro lado, algunas bolsas de aire extra. No le vendrían nada mal. Es algo que probablemente tengan de tomar en cuenta. Sobre todo para volverse más atractivos frente a la competencia. Entre las cuales podemos mencionar, lógicamente, a la Mazda CX-3. También tenemos a la Suzuki Vitara, la Nissan Kicks, la Ford EcoSport. Y también podemos mencionar a la Mitsubishi ASX. Así que amigos de Inside Autos, espero que les haya gustado esta Sankyung Tivoli. No se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos. Darle clic a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Al pulgar hacia arriba. Comentar si tienen alguna duda o sugerencia. Ingresar a nuestra página web www.insideautosperu.com Compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir trayéndoles estos videos. Hasta la próxima.